El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que donen sangre ante la bajada de reservas. Los hospitales necesitan 190.000 donaciones al año para poder funcionar y poder llevar a cabo cirugías y tratamientos para los enfermos. Los grupos sanguíneos más demandados y que más se resienten de este descenso son el A y el Cero, ya que son los más frecuentes en la población. El Dr. Roch ha querido agradecer la solidaridad de los donantes y ha animado a la donación. Para que entre todos podamos de un modo rápido estabilizar las reservas que nos permitan garantizar la actividad asistencial en todos los centros y servicios sanitarios de nuestra comunidad. Donar sangre es un gesto solidario y generoso que salva vidas y que reporta a la sociedad enormes beneficios.